El cristianismo empieza a dar señales de vida en Estepona en los siglos V y VI después de Cristo. Así lo demuestra la pieza hallada durante las obras en la calle Pozo de los Palos, que es única, según nos explicó el concejal de Patrimonio Histórico, José María Guerrero. Un hallazgo sin precedentes en la Costa del Sol y sin precedentes en Andalucía, porque si bien aplicamos o decimos que es cristiano, que ya el imperio o que el yacimiento romano en concreto ya pertenece a un mundo cristiano por la cronología, no tenemos ninguna referencia escrita, no tenemos ninguna referencia con un símbolo, con una marca, con un sello, que nos indique que efectivamente estamos en lo cierto y que es el punto de partida y de inicio del cristianismo. Pero además, en el entorno de esta calle han aparecido otras estructuras de épocas posteriores, de época musulmana, lo que denominamos como un barrio alfar, porque han aparecido varios hornos de cocción cerámica cercano al antiguo pozo que tenía esta plaza donde nos encontramos, así como diferentes objetos y muchísimo material cerámico. El plan de remodelación de las calles del casco antiguo de la ciudad está sacando a la luz parte de la historia de los pueblos y de las culturas que habitaron esta zona. Carmen Pere Hinojosa, restauradora, es la encargada de recuperar el buen estado de las piezas para su conservación y el de Alfonso Navarro, arqueólogo, explicaba a Estepona Televisión los símbolos cristianos que aparecen tallados en la piedra. Un ladrillo de época romana, pero que tiene la particularidad de tener unos signos. El ladrillo está hecho a molde y en ese molde están incluidos unos signos cristianos que lo hacen ser el primer ladrillo de estas características que aparece en la Costa del Sol. Realmente no tienen la función de ladrillo, son más bien unas placas que podrían estar bien en el techo, entre viga y viga, con la decoración hacia abajo, o bien en la pared formando un friso corrido de forma que se viera la decoración. Aquí se ven perfectamente dos columnas, una aquí con la basa, el fuste y el capitel de la columna y de esta otra columna se conservan la basa y el fuste, falta el capitel. Entre las dos columnas habría un arco de medio punto que enmarca toda la composición. O sea, lo que tenemos es una puerta con dos columnas y un arco. Esa puerta, la símbolología cristiana, pues se quiere hacer ver como que es la puerta de entrada a otro mundo. Contiene dos símbolos importantes. Uno de ellos es el crismón, que es esta aspa y esta letra, son dos letras griegas, la gi y la ro, que son las iniciales de Cristo, el monograma de Cristo, de Cristos en griego, de ahí la gi y la ro. También se han encontrado un dedal, una aguja y una hebilla de la época musulmana entre los siglos XII y XIII, una moneda del siglo XVII y una canica del XVIII. El Museo Municipal de Arqueología de Estepona empieza a quedarse pequeño ante una historia tan grande.